La gente está sorda. Nosotros convivimos con los pocos individuos que tienen ganas de vivir y se animan. La mayoría está sorda. ¿Cómo es posible que un tipo trabaje toda una semana en lo que odia? Por un sueldo. Que se acueste con la mujer que ya no la excita o con el hombre que ya no ama. Porque está así, porque la sociedad, porque la familia, porque los hijos. ¿Qué es eso? Obligar a un muchacho a levantarse a las 7 de la mañana para estudiar. El día tiene 24 horas. Tomar el examen de cosas que la maestra no sabe porque no la vivió. Teorías absurdas. Seguir pensando que el mundo tiene países. Envenenar la atmósfera. Hacerle guerra a cualquiera que piense que su dios es diferente al mío. Aunque alá y dios son dos maneras de la misma manifestación. Abraham, Jesús desciende de Abraham como Mahoma. ¿Cómo es posible que un tipo tenga un patrón que no es justo? ¿Y cómo es posible que alguien decida hacerse cargo de la vida de los demás? La responsabilidad es de cada uno. La gente está sorda. En mi país hay gente que cree que gana porque Maradona dirigió bien el equipo y que no jugó. Juegan once y festejan 40 millones. Cuando pierden, como ahora en Bolivia, pierden 40 millones, lo que jugaron once es a 3.000 metros en La Paz. No. La gente en general no quiere ser feliz. A mí no me gusta decir esto, pero es la realidad. Yo vivo un mundo maravilloso porque vivo con gente maravillosa que es responsable de sí misma, hace lo que ama, se respeta, tiene ética. Son príncipes y princesas en la miseria o en la riqueza, que es lo mismo. Porque la riqueza es una adquisición. Bueno, yo me sentí siempre rico. Terminé siéndolo. Pero yo me sentí siempre rico. Siempre supe que era príncipe. La gente, ¿te parece que dos veces al día te envenenes con un noticiero desde que te levantás a la mañana? Leyendo un diario que chorrea sangre. Cuando las tetas de una modelo son más importantes que la obra de la madre Teresa, son portadas de la revista. La gente vive una vida muy pobre. ¿Cuál es? Yo no soy un mensajero, ni tengo... Yo estoy en lo que amo. Dios no sé por qué me dijo, te voy a hacer feliz. Anda por el mundo y si podés contagiarlo. Oye, hace un momento tuvimos una reunión con políticos. A ti entiendo que te... No, yo no... No, 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 no es que no me simpatizan. No, es una disciplina que yo no he frecuentado. No, yo cuando hablan de política siento que están hablando realmente una lengua difícil para mí. Yo tengo otra... Yo no creo en el cambio de a muchos. Ahí está la diferencia con los políticos. Yo creo en el cambio de a uno. Creo que de a muchos jamás habrá un cambio. ¿Qué les hace falta? Le estoy comentando la conciencia y valentía. Se lo estoy comentando al señor que está sentado ahora viendo el programa y que está esperando que venga un nuevo dirigente y le cambie la vida. No, señor, está equivocado. La vida la cambia usted. Cuando usted sea responsable, entonces la administración puede ser muy saludable. Pero yo no veo responsabilidad en la comunidad para nada. Tirar la basura en la calle, trabajar en lo que se odia, estafar, haciendo lo que no se ama, acostándose con la mujer, el hombre que ya no les gusta, arrodillándose hasta un tipo que uno sabe que es peligroso, lleno de pánico, de prejuicios, separándose en sectas, en etnias, en religiones. Eso no es una comunidad. Cuando cada uno sea cada cual, cuando cada uno cuide su árbol, el bosque será maravilloso. Pero ahora no esté esperando que venga un señor de afuera y tampoco el de afuera que crea que la multitud lo va a seguir si tiene buenas intenciones. Por eso cada vez vamos peor. Lo estamos viendo. Está todo el mundo detenido a ver quién gana en el país, en la capital de la competencia, como si fuera a cambiar algo de eso. Mientras esté el dinero, no hay más gobernantes. El dinero gobierna. Argentina depende del Fondo Monetario, Nicaragua del Fondo Monetario. Todos dependen. Pide que le abran la puerta. Siempre es economía. Y el hombre, el hombre no cotiza en ningún lado. Entonces por eso existe esta sociedad tan despareja, ¿no? Pero es la razón. Mi madre tenía una fórmula para la felicidad. Parece insólito. Porque yo una vez, me acuerdo que dije una vez en la PBS, la televisión pública de Nueva York, que es maravillosa, ¿no? La primera vez que iba al programa, entonces, dice el señor que me presentó, dice, voy a presentar a un señor insólito, dijo. Yo recién llegaba, insólito, tiene una fórmula para la felicidad. Me imagino que todo el mundo se está clavando y levantando el volumen de nuestra emisora. Claro. Digo, sí, yo tengo una fórmula para la felicidad porque me la enseñó mi madre. Y yo la comprobé. Ella decía, para llegar a la felicidad, aún en el medio del cáncer o de la miseria o del exceso, para llegar a la felicidad hay que escuchar al corazón antes que intervenga la cabeza. La cabeza que nos lleva de conflicto en conflicto porque siempre pregunta porque nunca aprende. La cabeza que puede hacer cosas fenómenas a nivel material, tecnológico, pero no tiene nada que ver con la vida. El corazón sabe una sola cosa y la ejecuta. Amar. Yo desde muy temprano tuve la suerte de conocer una frase de San Agustín que yo le escuchaba a mi abuela paterna, que era un personaje maravilloso, anarquista, y que nunca olvidé. Con los años supe que era de San Agustín. Él decía, y ese es un gran secreto para vivir bien, él decía, ama y después hace lo que quieras. Si lo que estás haciendo es por amor, te liberas de la responsabilidad, compromiso y deber, que son palabras frías que no dicen nada y agobian desde que uno las pronuncia. El amor, por amor. Si no, no sirve. ¿De dónde sale toda esa fuerza? De la adversidad. Jesús fue grande después de la cruz. Lo que hizo antes, él dijo, cosas más grandes verán y cosas más grandes harán también, ¿no? Lo dijo. Y hay gente que las hace hoy. Yo he visto cosas prodigiosas. Por ejemplo, que esté sentado esta noche aquí, te diría que para la ciencia es imposible. Por ejemplo. Pero es de la adversidad. Un poco de hambre y un poco de frío hacen que el hombre llegue a ser un hombre normal, sencillo. Si no hubiese sido la vida tan dura, yo no gozaría hoy un croissant cada mañana. No necesito tener el auto alemán más grande. Y no lo niego, cuidado, sé que es maravilloso. Lo tienen mis amigos. De vez en cuando, si tengo ganas, subo y yo me llevo. Tampoco tengo hijos. Tengo amigos en todo el mundo que tienen hijos. Son como mis hijos. Pero es de la adversidad. Si hubiera vivido siempre con comodidad, no apreciaría esta noche. Así que imagínate si se puede ser un poquito mejor y cómo no voy a agradecer a la adversidad que hoy puedo gozar, la amistad, la libertad y saber que tengo mi vida al servicio de otra sociedad. Eso es fantástico. Eso es fantástico, fue la adversidad. Por eso no hay que privarle al niño de lo que tiene que pasar. Si no, seguramente va a pasar de largo por la vida. Pero estoy en paz. Peleé mucho para estar en paz. Hay que pelear mucho para estar en paz. Sí, incluso para seguir manteniendo la libertad. Mi madre decía una frase extraordinaria. No exactamente, yo a lo mejor la mejoro literariamente, le mejoro la sintaxis. Pero la idea de ella era más o menos como que la paz es un estado momentáneo que solo se puede conseguir en un estado permanente de guerra. No de guerra de la franja de Gaza. No de guerra absurda. Todavía hay gente que habla de clases diferentes. No, habla de la guerra natural. Mi cuerpo para mantenerse con los 40 grados bajo cero en Siberia. Mi cuerpo para sobrevivir con 60 y pico grados sobre cero en el Mar Muerto. O poder cruzar el Sáhara. Mi hambre, mi apetito, mi apetencia sexual que me despierta esa morena que cruza acá la avenida. Mi cuerpo para evitar los virus y las pestes que están en el aire. Después sigue un momento de... Ahora nos sentamos y después de todo ese combate me siento con un amigo y esto es la paz. A mí me pasa con los años. Yo ahora cuando termino de cantar en los teatros, cosas que nunca había hecho. Yo me siento en el sillón del hotel de turno. Sabes que nunca viví en una casa. Llevo casi 50 años de hoteles. Sí, algo así. Y por eso he vivido como un príncipe siempre. Tengo 24 horas para mí, no tengo que pagar impuestos, ni cuánto cuesta el gas, qué sé yo. Y ahora me siento en un sillón, en el hotel y a veces termino la noche llorando. Solo ahí llorando. ¿Por qué? De la felicidad, del agradecimiento, de lo que... ¿Cómo llegué a la paz después de tanta guerra? Porque yo no era esto, cuidado, eh. Yo era un tipo... No hubiera sido amigo mío antes de los 17 años. No te hubiera interesado por nada mi amistad. A nadie le interesaba. Era... Terrible. Estaba enojado con la vida que no conocía y con el mundo que tampoco conocía. Por culpa de un abandono, mi madre sola con 7 hijos. Y fíjate todo lo que cambió porque por un vagamundo supe que era príncipe. Te preguntan mucho de la cárcel. Sí, porque yo tengo la experiencia de 3 años. La cárcel no es física, la cárcel es psicológica, como las diferencias, como las barreras. Es un prejuicio. Yo conozco gente que está en la cárcel todos los días de 8 a 4 en una oficina. Ay, sí. El señor que ahora está acostado con la mujer que no ama, se condenó a muerte, está preso. El señor que tiene odio, está preso. Cuando yo conocí a mi padre me quedé sin enemigos. Yo lo odiaba. Es maravilloso vivir sin enemigos. Ahí estuve en libertad porque se me fue el odio. Pero, esa es la verdad. La cárcel es esa. La física, tu esqueleto está detrás de una reja. Tu alma no. Todo estoy decía en la guerra y la paz, ¿quién puede detener a mi alma infinita? No hay cárcel peor que estar con quien no se ama. Que hacer lo que no se ama. Que dividir a la gente. Esa es la cárcel. Te diría que la gran mayoría de la humanidad está cumpliendo una condena. Y lo decidió solamente esa gente. Porque tenemos la libertad a nuestro favor. Nacemos libres. Somos esencialmente libres. Y yo también te preguntan mucho acerca de la libertad. ¿Qué piensas de la libertad? Es que no podés vivir sin la libertad. La libertad es inevitable. Si tenés que elegir... Alguna vez yo tuve que elegir entre un posible amor y la libertad, elegí la libertad. Ni siquiera el honorable amor es un motivo honorable para perder en su nombre a la honorable libertad. Muchas veces el amor mezquino hace que vos seas tan infeliz como feliz. Sin embargo, la libertad siempre es felicidad. Y con la libertad puedo conseguir muchas más cosas que si estoy atado a un mal amor. Incluso con la libertad puedo encontrar el verdadero amor. Nadie puede ser esclavo y menos de dos señores, decía Jesús. Amará a uno y odiará al otro. Además hay un solo señor. Los demás son impostores. Yo le dije al líder... Dios es mi único jefe. Como le dije al pobre... Cuenta conmigo. Como le dije al rico... Yo soy tu socio cuando haya que trabajar en algo que tenga que ver con la vida. O sea, es uno. Es un hecho psicológico. Nada más que físico. Pero esto de la crisis y esa cantidad de apuros que está viviendo el mundo... ¿Cómo la ve un poeta como usted? No, yo... Para mí nunca. La crisis es... Perdón, voy a decir algo que suena muy cruel. Espero que me lo pueda explicar. Vivimos en crisis. ¿Qué es el universo? El universo no es un caos constante que se está reordenando. ¿Qué hay para siempre? Crisis. Para los antiguos griegos crisis era cambio. Puede ser un parto, puede ser algo como una quebradera crisis. Muy difícil, pero atrás es la vida. Mi padre se va y deja a la mujer y siete hijos. Mueren cuatro. Fue una crisis. Tal vez eso me sirvió a que yo fuera un poco más agradecido y que peleara más por mi vida. Para los chinos antiguos crisis era oportunidad. No será una oportunidad para que la mayoría piense que no está viviendo como corresponde, que no está siendo honesta con ella y cambie. Además no estamos peores. Lo que pasa es que ahora el mal tiene más prensa. El mal tiene la televisión, la radio, los periódicos, las revistas. Tiene un montón de... Entonces parece que todo... Yo me crié en la calle. No era mejor. Yo me crié en la calle. Casi había que matar para comer. Yo vi en la India pelear a ancianos y perros por la basura en las calles. Yo tengo un dato muy duro, pero que siempre fue igual. Siempre hubo gente que no entiende la vida y gente que acepta el regalo de Dios y se hace cargo. Dios me pone de pie, pero yo tengo que caminar. Cuando Caín mató a Abel, había cuatro seres humanos en el mundo, ¿no? Es decir que Caín mató a la cuarta parte de la humanidad. Era como si hoy alguien matara a 1.500 millones. No estamos peores. Estamos igual. Que es lamentable, porque donde todo se mueve está en el mismo lugar es malo. Sí, sí. No han cambiado mucho las cosas. No. Pero también hay que ser más responsable. No se puede amar tan indiscriminadamente, embarazar a 10 mujeres y abandonar a 9, antes de saber si tiene pan para él solo. Sí. No se puede ser, escuchar tanto al miedo que al corazón. No, cuidado con eso. No, lo que pasa es que volver a hablar de las cosas del pasado es volver a ponerlas en vigencia. Otra vez volvés a tener la edad donde no eras tan feliz. Así es. Me parece que es una especie de... Volvemos con facilidad a lo seguro. El pasado es seguro. Y ahí sufrimos. Trato de vivir lo único que tenemos que es el presente. El otro ya fue. El pasado nunca llega. En el pasado... Está mi madre otra vez en el pasado. Es muy difícil sacarse encima a semejante mujer. Claro, sí, es cierto. Donde me pongo a pensar un poquito en ella, a los dos segundos está viviendo conmigo otra vez en México, en Guatemala o en Italia. O sea, tú la metes al presente. Otra vez. Sin necesidad de... El pasado es mi mujer. Ajá. El pasado es mi hija también. Entonces es una especie de crueldad cuando puedo aprovechar... Si yo extrañara a Argentina en este momento, por ejemplo, yo no gozaría México. También. Hace unos días estaba en... ¿En dónde está? En Costa Rica. Y no podía estar pensando en México porque si no, no iba a gozar Costa Rica, ni podía estar pensando en Argentina ni en Estados Unidos. O sea, el mañana no interesa, decía Jesús, porque él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán. Si yo vivo plenamente este momento, todo mi pasado va a ser maravilloso porque viví plenamente cada instante. Ajá. La vida es instante en instante, no es un tiempo histórico. Es una crueldad. Yo quiero que me den la chance de dejar de ser lo que era para empezar a hacer algo un poquito mejor. Así es. Para poder entender un poquito más la vida. Con el pasado no se puede. Ricos y pobres en mi país están discutiendo las clases sociales. Todavía hablan de oligarcas, hablan de ricos y de pobres cuando todos tenemos corazón, alma, cerebro, espíritu, y nos rodean cinco continentes en malimaginación. Es casi una herejía ser pobre con tanta fortuna. Dios te puso las cosas en la mano. Yo que al principio, yo pensé que era un tipo de izquierda. Es muy curioso esto. Yo pensaba, es más, todavía hay mucha gente que piensa, aunque nunca fui a Cuba, me echaron de la rulla comunista, de la China, de Mao Zedong, no importa. Y de pronto empecé a conocer a la mayoría y dije, ¿cómo no se dan cuenta que somos naturalmente tan ricos? Yo no sé si vos conocés, no estoy seguro, pero yo escribí alguna vez una parábola al estilo bíblico. Mucha gente incluso cree que es bíblica. Que sí. ¿Te la puedo decir? Claro. Bueno, ahí está, ahí está. Mira, mi madre, yo la vi comer de la basura, mi madre. Y antes se arrodillaba y daba las clases. Y dije, mi Dios, una mujer con semejante aristocracia espiritual, terminó comiendo con rañero, mi madre. Y con Greskeli, y con lo que te imagines, y con Nelson Rockefeller, y qué sé yo, con Lofor. Mi madre decía, no hay pobres, no creas eso, nunca creas eso. Nosotros vivíamos en la miseria, ni siquiera en casa. Se murieron cuatro hambres de hambre y de frío cruzando la Patagonia en nueve años, por ejemplo. No hay pobres, hay gente que no piensa. Muchísimas. La parábola, perdóname, decía, Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, no tengo una sola moneda encima, estas son mis únicas sandalias y están rotas, si vos me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que vos necesitás. El zapatero, desconfiado, viendo a un mendigo, le preguntó, vos podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz. El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Preguntó el zapatero, a cambio de tus piernas. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y preguntó, ¿para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el señor le dijo, ah hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta. Así es. Somos naturalmente ricos. El único sentido de la vida es el amor de Dios. Por eso cuando decimos, hacemos el amor es un gran error. El amor nos hizo y nos recrea. El amor es Dios. Existe de antes de nosotros. Nos junta, nos convoca. El amor, eso es, encontrarnos. Acá esto es un pretexto para encontrarte con el otro. Pero no el amor, Dios. El amor universal, hablo, eh. Sí, pero no hablamos del personaje, porque alguien lo ubicaría. El amor es Dios. Sí, el amor es Dios. No es el personaje, no. El amor es Dios, es decir, el bien. Sí. Que es Dios, está. Y el amor universal, no. A través del amor en todas las relaciones humanas. Viste que hay gente que dice, yo conozco el amor. No, vos conocés a Elena o a Mario, no conocés al amor. Hay seis mil millones de seres humanos, más flores, fauna, flora, montañas. Hay guerrilleros, hay generales, hay poetas, hay administradores. Por eso es maravillosa la sociedad, porque es tan diversa, ¿no? Pero no conoces el amor, conoces a Elena. Elena es una parte chiquitita del amor que vivís ahora mismo. El amor es el que te trajo acá. El amor es el amor a Dios. Y si no crees en Dios, el amor a la vida. Pero si la religión es el amor, ¿cuál es el lenguaje? El lenguaje es el corazón. Habla el corazón. Por eso me decías, ¿cómo te entienden en Turquía o con el corazón? Me entendía, ya hace años que no viajo así. El corazón. La única raza es la humanidad. Después hay pequeñas colonias de una sola raza, ¿no? Llamales desde los mayas hasta los antiguos egipcios, los gringos y los argentinos. O los uruguayos. Y Dios está en todas partes. O sea, no tengo que ir a buscarlo en cierto lugar. Está en todos lados. Si lo querés oír, más en tu conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!